Hola a todos mis amigotes, hoy les habla el sorprendente e incomparable. Hoy hablaremos de Marvel Zombies vs Dark of the Darkness, este es un cómic de 5 números creado por Honle and Mai y dibujada por Sean Phillips, Fabiano Neves y Fernando Blanco, publicada en mayo del 2007, donde el protagonista de Ash Williams, de la serie de Odieb. En este cómic es teletransportado al universo de los superhéroes, pero este está incestado de héroes zombies, sin más floro comencemos el análisis. Todo comienza con el fin del número 13 de Army of the Darkness, donde tras salir del portal cae en un contenedor de basura, él se para y le pega a una anciana que se lo quería comer, más adelante ve una pelea entre Daredevil y Thunderball, donde antes de hacer algo vuelve la anciana y le dice sobre los muertos que se levantaran. Ash le pega y la pone inconsciente ya que estaba poseída por el metromonicón, Daredevil lo ve y se burla de él y en ese momento le pega, Thunderball y Ash pelean contra él y le ganan, se ve como se despiden y más tarde Ash sentado leyendo sobre los héroes y mejor, se dispone a avisar sobre el virus, él llega a la mansión de los Vengadores, donde le dispara al timbre. En eso salen los Vengadores, él les explica todo pero no le creen, en eso lo transportan a un pantano después de que Jarvis les diera la noticia del centro, luego se ve Ash regresando a la ciudad, cuando llega a ver los relámpagos rosas y él dice que recuerda eso, y se ve un flashbase donde él se iba a la luz y vio a Sentry el cual inició el virus. Ash le dispara pero es inútil y Sentry le pega y lo manda a la luz y así llegó, luego se le ve corriendo por las calles avisando, los Vengadores lo ven y en eso llega Spider-Man, donde le pregunta al coronel en que los puede ayudar. En eso Spider-Man captura a Ash para ponerlo lejos, Spider-Man le pregunta que hace aquí, y le explica todo, al final Spider-Man no se ve tan convencido y le pregunta quien empezó todo. Ash pasa saliva y dice que él, Spider-Man voltea y ve a Sentry matando ya a los Vengadores que se estrenan, están convirtiendo. Entre sus balanceos salva a una mujer, la deja a salvo y otra vez empieza a balancearse, hasta que el coronel brinca y lo muerde, este deja caer a Ash en el mismo lugar de antes, donde él voltea hacia arriba y piensa que es su fin. Parte 2 de 5 cómics. Empieza con Ash atado, en eso entra Spider-Man amenazando de matar a Ojo de Halcón, así que el coronel acepta que se lleve a Ash, este se lo lleva a un edificio, Ash le pega y Peter le dice que todavía es humano, su poder hará unido, le permite tener un poco de horas para que haga efecto, después de una pequeña platica él se va a ver a Mary y a su tía. Por eso en The Attaise cuando llega se convierte, en eso el castigador habla con él, y se ve como están en una tipo de misión donde él mata a todos los malos, sin pensar la propuesta de ellos, de humanos contra zombies, después se ve como Ash y el castigador se preparan para ir por el libro, en una oficina se ve a Thunderball llorando intentando sobrevivir, al castigador le vale verga y se mete a disparar. Sin ver que son muchos lo superan y se lo comen ya que Ash se había escapado con el armamento, se le ve corriendo por las calles, pero en un callejón ayuda a Blackshear quien le dice que sale la cura, sin decir Blackshear acepta y los dos van en su búsqueda ya que Blackshear lo lleva a la casa del doctor extraño y en el camino le explica sobre las artes oscuras, ella se distrae y Ash es comido por Howard el pato. Parte 3 de 5 cómics, en este se ve a otro Ash donde viven los superhéroes, donde no hay que jamás combatió en el ejército de las tinieblas, este se aventuró a ayudar, él anduvo matando zombies, hasta que se vio el mismo, distraído él es el que fue comido y no el que si estuvo en el ejército de las tinieblas, con la ayuda de Blackshear y la bruja escarlata lo matan, esta les cuenta que todos. Los vengadores fueron infectados por el coronel América y los demás por una supuesta alarma SOS, al entrar en la mansión ven al doctor extraño comiéndose a alguien, Ash le propone que le muestre la biblioteca con el trato de que acabe con su hambre, él acepta y al darse la media vuelta Ash lo mata con su escopeta, en eso ellos empiezan a buscar el libro. Pero ellos encuentran otro que les dice que se ubica en otro lugar, ellos tres y el libro van es su búsqueda, al llegar para abordar un avión, se ven a los powerpads zombies estaban atacando, en eso llegan los Nextruar quienes se sacrifican para ayudar a los héroes, ellos aprovechan y abordan el avión, en eso llegan al castillo de Dohom, siendo atacado por los héroes zombies. Parte 4 de 5 cómics. La guerra continúa por todo Nueva York, donde en las computadores de L.R. Carrier de Shiel se ve todo lo atacado, luego se ve que Keith Silver es infectado por Mystic, que tomó la forma de su hermana la bruja escarlata, más tarde él propagó el virus por todo el mundo e incluso superhéroes de todo el mundo, luego se ve que Ash está hablando con Dohom, que le dice que el virus es extraterrestre y no normal. Ash es metido en un área de contención de Dohom, él escapa con la ayuda de la bruja para poder encontrar el libro de una vez por todas, luego va a un Dohom Bot el cual es destruido, Ash le dice a la bruja que vuelva con Dohom para no levantar sospechas, con el traje del Dohom Bot Ash entra en la librería donde lo encuentra, él le pregunta el libro la cura, pero él le dice que no hay nada que hacer, en eso Ash muy desanimado camina por los corredores y ve a una heroína encarcelada, esta le dice que le ayude para pelear contra Dohom, este acepta, al reunirse con las chicas detrás de él la heroína se convierte en zombie. Parte 5 de 5 último cómic, Blackshear salva a Ash, y esta es mordida en el dedo por el zombie, en eso llega Dohom y las mata a las dos y también quería matar a Ash, pero es distraído porque todos los héroes zombie piensan reclutarlo con el resto de humanos, en eso el castigado zombie muerde a la bruja y esta le dice que escape que es el fin para ella, Ash sigue corriendo, Dohom es capturado por Red. Este los maldice por entrar, Ash tiene un plan el cual es ir por el libro, él le dice que lo ayude ya que está hecho de sangre y carne los zombies se lo iban a comer, el libro acepta con la condición de que los dos se salven, este convoca al ejército de la oscuridad formándose una gran batalla, donde los zombies ganan, Ash corre con el libro y encuentra a Dohom herido. Este hizo un portal para ayudar a los supervivientes, Dohom le dice que se meta el acepta y también le dice que el entre, pero el dice que es tarde ya está infectado y su voluntad es lo único que permite que escapen, Ash tira el libro y el libro lo maldice, diciéndole que a donde vaya el se encontraran, Dohom destruye el portal y le pegan muy duro a Dohom, el libro les implora que no se lo coman. Los zombies le responden que si comen gente pero no son tan tontos de comer un libro, el se da cuenta del engaño, en eso Ul dice que podría servir de papel de baño, Ash tiene que elegir una dimensión, el escoge una la cual cree que es la suya, y esta dimensión es como la anterior pero todos son lobos y el toda su vida está corriendo por salvarla. Bueno eso fue todo por este análisis, en la siguiente parte hablaré sobre curiosidades de estos análisis y agregaré el returns, aunque no hayamos hecho todavía el análisis, para así ya tener todos sus errores, nos vemos en la siguiente parte donde analizaré.